Fuerza no solo en la voz expresando la rabia en el corazón Fuerza no solo en la voz nacido en una humilde la muerte me enseñó Fuerza no solo en la voz en el campo y ciudad donde vivía yo Fuerza no solo en la voz Fuerza no solo en la voz su nuevo común es el rap de combate lucha de distinto sin llegar a formarme localidades juntas trabajando en acción tracciones dedicadas al rol esta canción porque la lucha ha pasado las fronteras tan rico dormimos y aplanado en las aceras ya no basta con solo gritar necesario juntarnos, dejar de mendigar entiendes mi lírica, mi melodía batalla del ayer para mi no escondidas procesos de bases en todos los lugares trascendiendo las armas y los puñales mientras vende la paz ayer sin correspaldas no hemos visto la orión y por eso las hablo ya enterrando muchos en estas violencias pero hechos fuertes a pesar de carencias Fuerza no solo en la voz expresando la rabia en el corazón Fuerza no solo en la voz nacido en una humilde la muerte me enseñó Fuerza no solo en la voz en el campo y ciudad donde vivía yo Fuerza no solo en la voz Fuerza no solo en la voz estar pendiente junto a mi mundo de mente para barrios ardientes concierto no suficiente ni palabras que enciende a mis dudas y concientes que sublevan la mente sin cambios coherentes Fuerte la lírica real Fuerte el soldado del hip hop en la ciudad Fuerte la gente que se une en laderas El círculo de abre nociones sinceras para el barrio mi memoria hablando lo que pasa Fisera y de noviembre Hernán en su casa bajando escalera la muerte lo espera Un trajido un minuto pasando vida entera grito de alerta desesperación en acera tratando de dar vida a un alma que está afuera la sangre derramada en el camino recuerda han pasado años en la misma miseria un hermano que recuerda y llora con ausencia de un padre que ve tu foto y no pierda la creencia que vuelves a cruzar por aquel puente madre que te abraza y no estás ausente presente sigue intacta mi memoria instrumento de recuerdo sigo sin gloria eso es si usted es familia posada la vida a su manera es convertida en osada hablo del gomelo titi el chavito chavo se encuentra narrado en mis relatos oyeron la muerte susurrándole a la puerta ausencia mucha sus historias no están muertas Fuerza no solo en la voz expresando la rabia en el corazón Fuerza no solo en la voz nacido en cuna humilde la muerte me enseñó Fuerza no solo en la voz ejerce a mi ciudad donde vivía yo Fuerza no solo en la voz Fuerza no solo en la voz Fuerza no solo en la voz Fuerza no solo en la voz